Vamos a dar una buena noticia el día de hoy. Fíjate que la UMSE, que es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, eligió por primera vez en su historia una rectora. Se trata de la profesora de Educación Física Elisa Araya. La UMSE, el antecedente de la UMSE, es el pedagógico de la Universidad de Chile, el llamado pedagógico, por lo tanto eso la convierte por ese lazo en la tercera universidad estatal más antigua de Chile. Después de la Universidad de Chile, después de nuestra universidad, la USACH, entonces vendría la UMSE. Y hay una historia de ella detrás, que no solamente creo yo, y aquí va la reflexión, nos debería sentir contentos, que sea una mujer, a esta altura igual por primera vez que llegue a esta rectoría, sino que porque tiene una enorme historia de mérito, del mérito real de haber salido adelante en un país tan desigual como este. Hay un perfil de ella en el diario La Tercera, que se llama El viaje a la luna de Elisa Araya, la nueva rectora de la UMSE, y aquí explica cómo esta profesora de Educación Física se transformó en la primera mujer luego de haber vendido helados y telas, de haber limpiado baños y de vivir el maltrato, como lo relata de un parto en un hospital público, una historia de excepción, que ella misma busca que ya no exista. Su propia historia lo dice en esta entrevista que le hacen en La Tercera. Ella, como cuenta acá, es hija de padres campesinos que llegaron a Santiago, a la estación central, a principios del siglo XX, hoy ella con 59 años. Recuerda cómo su mamá completó apenas la enseñanza básica y ejerció como modista, y su padre, que tiene bajísima escolaridad y fue obrero, ¿no? También trabajó en el transporte público como mecánico. Su abuela era analfabeta, hoy rectora, imagínate, una rectora de una universidad que se dedica a la educación viene, no directamente, de una generación donde sus padres son obreros e incluso una de sus abuelas era analfabeta, con poquísima escolaridad, dice. Pero sí, y aquí está lo interesante también, ¿ah? Sus papás fueron siempre amantes de la música clásica y de la lectura. Hija de la educación pública, así se define ella. Tengo muy claras las imágenes de la reforma de Frei Montalva cuando se construyeron escuelas. Fui con un banco a la escuela, nos regalaban esos cuadernos verdes que decían República de Chile. También tengo vivo el recuerdo de la política del vaso de leche de Allende que me daban en la escuela, dice. Y bueno, dice que le costó entrar luego a la universidad, no tenía recursos, estudié con crédito fiscal. Todo esto ya en medio de la dictadura. Ella estudió en la edad media, prácticamente en el meollo de la dictadura, a principios de los años 80, estudió en la universidad. Valoraban igual así sus papás enormemente que ya estraba a la universidad. Mi papá me compraba libros a crédito y desde ahí mi camino siempre fue claro. Por sus esfuerzos ganó una beca luego de hacer un doctorado en Bélgica y allá, con sus hijos muy pequeños, no le alcanzaba para vivir y ahí se dedicó a limpiar baños. Limpió baños mientras hacía su doctorado en educación allá en Bélgica. En fin, una enorme, enorme historia humana de lo que es la primera mujer que se hace cargo de la universidad del Estado dedicada precisamente a la educación y también un fruto de lo que siempre deberá ser el Estado chileno. Un Estado que entregue realmente herramientas iguales a todos. Hoy estamos en un Chile donde bajo este concepto de la libertad de la educación, que es una farsa, los que pueden pagar más plata en un colegio tienen mejores herramientas que los que no pueden pagar. Eso es algo horrible dentro de una sociedad que se considera moderna y que se considera justa e equitativa. La última PSU que se hizo, los promedios de una comuna rica, era 200 puntos más que la de una comuna pobre. 420 contra 620. Esa es la realidad. Una realidad que incluso Elisa Araya, ya en dictadura, supo vencer, supo salir adelante y ahora convirtirse en la primera mujer rectora de la UMSE, que también nos cuesta su propia historia para tenerla de ejemplo. y seguir creyendo que este país puede aún seguir siendo mejor. 6.5. Bienvenidas. Bienvenidos a Razones Editoriales.